Buenas tardes, mi nombre es Martín González, soy gerente de planta de Eton Reynosa, planta de vehículos. LG hizo campañas de reclutamiento en mi ciudad natal, Tampico, Tamaulipas. Por ahí me reclutaron, no tuve duda en venirme a trabajar para acá. Inicie mi carrera como ingeniero de calidad de proveedores. Por diferentes circunstancias de crecimiento profesional y de estudio busqué otra oportunidad fuera de LG y estuve trabajando cerca de ocho años en Alcom Electrónicos de México. Ahí en Alcom tuve la oportunidad de convertirme en supervisor de calidad de proveedores durante la gran recesión, este periodo que hubo de 2007-2008. Ahí mismo en Alcom se me da la oportunidad después de convertirme en supervisor de compras desde Procurement, MRO, desarrollo de proveedores. Y desempeño ese rol hasta el 2015 que son dentro como Business Team Leader en el área de materiales para válvulas. Afortunadamente las cosas se dan y en un periodo muy corto de tiempo me convierto en gerente de materiales. Y desempeño ese cargo alrededor de tres años y después me promueven como gerente de operaciones del área de torque. Y es hasta este año en donde me dan la oportunidad de ser gerente de planta de esta planta. Es una gran responsabilidad, es una planta que contribuye con 500 familias de la ciudad y pues no solamente son nuestros empleados el conservar, el generar el empleo, sino también el entendimiento de que tenemos que sostener a 500 familias y mantener los empleos de nuestros chicos. Era parte de mis objetivos. Yo creo que uno se traza o planea los éxitos, planea sus hitos de logros. Uno no estima los tiempos, afortunadamente suceden cosas, el mismo destino. Uno tiene que trabajar para que cuando el momento llegue, pues poder tomar, estar ahí presente y que tengamos la elección de demostrar nuestras capacidades y pues bueno, ahí ya habrá líderes que observen el desempeño de uno y pues sí, afortunadamente a mí me tocó y gracias a Dios así sucedió. Pero eso significa que uno tiene que estar trabajando para poder conseguir su objetivo. Yo me considero una persona que genera equipos de trabajo exitosos. Si podemos hablar de mayores logros, creo que en todo mi trayecto de liderazgo he dejado equipos competitivos de trabajo, equipos unidos y equipos que sin necesidad de que yo esté presente puedan tomar el rol y el liderazgo de cumplir con los objetivos de la organización o del departamento que les demanda. Entonces ese para mí es uno de mis mejores logros. Eso para mí, la generación de confianza en los equipos de trabajo es algo fundamental. Por otro lado, la cuestión de aprendizaje y flexibilidad en estos tiempos es importantísimo. No podemos quedarnos en que porque estudia una ingeniería o una licenciatura no puede ejecutar tareas para las cuales no fue instruido. Ahora tenemos que tener una habilidad de aprendizaje y poder demostrar que somos hábiles y flexibles para realizar cualquier función. Que nunca se rindan, tengan bien trazados los objetivos a los cuales quieren llegar. Es bien importante y creo que muchos de los errores de los jóvenes es que quieren iniciar ya en una posición de éxito cuando todavía ni siquiera aprendemos a caminar. Es importante equivocarnos, es importante intentar y que de las equivocaciones no necesariamente va a venir una declive. Lo más importante de equivocarnos es aprender de la equivocación. Entonces no vas a llegar al éxito sin equivocarte. Hay un dicho que dice que los marineros no se hacen en aguas tranquilas y es muy cierto. Entonces tenemos que pasar tormentas, tenemos que regarla, pero lo importante es que si ya nos equivocamos aprendamos del error para no volverlo a cometer.